Para dar continuidad al proceso de divulgación a las reformas constitucionales, el equipo ADOC participó en un conversatorio efectuado en la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel, para abordar dos temáticas de interés, iniciando con el reclutamiento militar obligatorio. Adolfo Muñoz, secretario del equipo ADOC, explicó en qué consiste. Actualmente en la Constitución como está redactada, en el artículo 215, el servicio militar es de carácter obligatorio. Más sin embargo, en la práctica, esa dinámica ya no se utiliza, porque la afluencia de jóvenes con la intención de prestar o brindar un servicio a la patria, de forma voluntaria, ha superado la necesidad de la obligatoriedad. Por lo tanto, creemos que es necesario cambiar el paradigma de la obligatoriedad y convertirlo a un nivel voluntario. La segunda reforma que fue socializada con docentes jurídicos de la UGB fue el derecho de la integración nacional. Muñoz detalló la relevancia de este artículo que está sujeto a la opinión pública. Dentro de lo que es la región centroamericana, tiene las facultades y las potestades para poder seguir procesos que tiendan a conformar una integración con estos países o lo que fue la Federación, la República Federal de Centroamérica, e incluso con los demás países del continente americano. Y ese artículo 89 es incluso el único que actualmente dentro de la Constitución contiene la posibilidad de someter esa base o ese proyecto de reunificación a una consulta popular o a una consulta ciudadana. Esta fue la segunda ocasión que el proceso de divulgación de las reformas es llevado a cabo en la ciudad de San Miguel. La primera vez fue realizado en la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la UES, contando con la participación del vicepresidente Félix Ulloa. Este es un informe especial desde TRB para Telenoticias 21. Helen Cruz.